Ahora te lo cuento, hay que irse de aquí. Sí, órale. ¿Me vas a decir qué chingados pasó? El de aduanas se puso gilipollas. ¿Y eso no es normal? No hasta ese punto. ¿Qué? ¿Huelos problemas? Tú conduce, Jackie. ¿Alguien viene? Esto no se ve nadita bien. Detenga el vehículo inmediatamente. ¡Vámonos de aquí! Transporta contrabando de propiedad corporativa. Repito, detenga el coche. ¡Joder! Depende de 새 mía scrajosa y talla podezusar. ¡To rescate! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya les piso hasta el fondo. ¡Chiquen a su madre! ¡Los pendejos no se dan por vencidos! ¡Los pendejos no se dan por vencidos! ¡Los pendejos no se dan por vencidos! ¡Sigue pisándole! ¡No podemos parar aquí! El lugar parece desierto. Pararé aquí. Debemos resolver algunas cosas antes de seguir. ¡Hostia puta! ¡Pinches hijos de su puta madre! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! ¡No! ¡Se suponía que sería sencillo! ¡Sin problemas! Relájate, coño. Estas cosas pasan a veces. ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado el soplo al acorpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón. Pendejamente ridículo. ¿Y ahora qué? Podría hacerte la misma pregunta. ¿Vas a seguir lloriqueando o finiquitamos el asunto? No te voy a mentir. Ando sin lana. No te puedo pagar ahora. Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda corpo que llevamos. ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... Eres a toda madre. Aprecio tu sinceridad. Ah, gracias. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo. Ábrelo. Tu cliente no se va a poner muy contento al recibir un paquete abierto. Habrá problemas. A carajo, el cliente. Tienes que empezar a trabajar para ti algún día. Sin comisiones ni intermediarios. Ni debo saber qué es lo que vendo si quiero encontrar un nuevo comprador. Hostia puta. En la caja pone Arasaka. Estamos robando unos peces muy gordos. Entonces haremos mucha lana. Ah, no mames. Una iguana real. Creo que es una iguana antillana. ¿Iguana antillana? ¿Qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las antillas menores. Vienes de lejos, amiguita. ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro. Una cantidad que nos hará feliz. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con Lara interesado en esta joya. Aunque es una pena. Siempre quise una mascota. El nombre Manny le quedaría de pelos. Por cierto, ¿tienes planes de lo que harás en Night City? ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que tienes mucho tiempo de sobra y... Nada por hacer. Y Night City no es una ciudad donde te las puedes arreglar sin amigos. Tú no te preocupes. Te ayudaré a encontrar Cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual ya encuentras una en Night City. Gracias, te lo agradezco. Ándale, no es nada. Tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla, socio. Oye. Pequeña ternurita. Muy bien, socio. Piremonos con esta lacartija. Tienes que nada acá. Eseo es un buen ticho este camino. Pienso es un buen ticho. Sería tutaj.